Continuamos ahora con una charla sobre Advergaymin. Nuestra oponente Beatriz Justo proviene de la directora de marketing de 2010 en Pandora Interactive. Esta empresa se dedica al desarrollo de aplicaciones para Facebook, juegos y para móviles y además de creación de experiencias a través de realidad aumentada. Así que os dejo con ella que conté un poquillo de trabajo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, pues yo voy a venir a hablaros del Advergaymin. Entiendo que todos los que estéis aquí sabéis lo que es el Advergaymin. Aunque bueno, es verdad que hay muchas definiciones. Entonces bueno, como os ha comentado, soy Beatriz Justo, directora de marketing de Pandora Interactive. Y bueno, nosotros, para que un poco nos situéis y entendáis el porqué de lo que nosotros creemos, Pandora Interactive es un estudio que nace de los videojuegos. O sea, los fundadores han sido personas que han estado en las mejores empresas del sector del videojuego. Entonces bueno, hace unos años empezó a cambiar el mundo de la publicidad y nos dimos cuenta de la necesidad que había de crear nuevas experiencias y de un poco cambiar la publicidad, ¿no? Entonces para nosotros, y bueno, creo que para todo el mundo de la comunicación, pues se abrió la nueva era del marketing. Teníamos que empezar un poco a desbancar pues la forma que teníamos de comunicar. ¿Y cómo comunicábamos? Y se sigue comunicando. Utilizábamos la televisión, la radio, la prensa escrita para poder hacer publicidad. Pero realmente esa publicidad tiene un retorno muy escaso y aparte es muy cara, ¿no? Y tampoco se puede medir. Con las nuevas tecnologías podemos utilizar todas las funcionalidades que tienen pues para poder llegar más directamente a los usuarios y para poder pues interactuar, poder tener un montón de información sobre ellos, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito todo lo que yo os voy a contar ahora. Entonces a ver realmente qué es esto del advergaming, que todo el mundo habla de ello, pero muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces bueno, para un poco describir qué es el advergaming, vamos a hablar de dónde proviene, ¿no? Entonces el advergaming es la unión de dos palabras, que es advertising y videogames, ¿no? Advertising que es publicidad y videogames que viene de los videojuegos, ¿no? Entonces de aquí tenemos la definición, pero es verdad que al final lo que hace es que nunca sepamos lo que exactamente es. Entonces bueno, ¿realmente el advergaming qué es? Pues es una nueva herramienta para la comunicación, donde lo que hacemos es promocionar pues una marca, ya sea un producto, una empresa, cualquier cosa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de unos videojuegos que lo que hacen es que mientras estamos jugando, pues el anunciante que está en esa experiencia, pues nos va proyectando su marca de una forma muy poco intrusiva. Entonces de esta forma lo que vamos un poco empezando a ver es cómo va cambiando el mundo de la publicidad, ¿no? ¿De dónde surge el advergaming? Realmente, como siempre suele pasar en España, parece que el advergaming, en vez de hace 3, 4, 5 años, pero realmente el advergaming empezó en el año 2000. Entonces bueno, pues ya antiguamente los publicitarios americanos, como es el caso de Chen y Ringel, empezaron a hacer un estudio de qué era esto del advergaming. Entonces bueno, durante los años siguientes empezaron un poco como a investigar que era el advergaming y qué era lo que se podía conseguir con el advergaming y un poco pues cómo definirlo, ¿no? Entonces bueno, al final ellos lo que se dieron cuenta era que el advergaming lo utilizaban todas las empresas que querían un poco llevar su filosofía, su marca, su producto a un videojuego. Pero tampoco estaba muy claro realmente el concepto del advergaming. Lo que sí sabían hasta ese momento es que era una experiencia muy positiva porque realmente el anunciante, digamos, que ya no buscaba al público, sino que el propio público empezaba un poco, cambiaba las zonas, buscaba al anunciante, ¿no? Y entonces estaban viendo cómo estaba cambiando todo ese mundo. El problema fue que estos dos publicistas en su investigación no se dieron cuenta de que realmente los videojuegos tienen una magnitud enorme y entonces intentaron clasificar lo que era el advergaming sin realmente tener en cuenta ese potencial. Entonces, bueno, como os estoy comentando y como veis, realmente estos años atrás era bastante complicado saber qué era el advergaming, ¿no? Yo al final, ¿con qué me quedo? Pues que son videojuegos que divierten al jugador mientras estamos promocionando o haciendo publicidad de una marca. ¿Por qué surge el advergaming? Que es, digamos, la pregunta que todos nos tendríamos que hacer. Más o menos cuando he empezado a comentaros la ponencia que os iba a dar, pues realmente lo que vemos es que la publicidad necesita nuevas fórmulas para llegar al usuario. O sea, hoy en día, con el ritmo de vida que todos llevamos, a ver a quién de los que estamos sentados puede ver la televisión en su casa y poder estar expuesto a publicidad, muy pocas personas. Hoy en día, todas las personas lo que estamos pegados es al teléfono, ya sea a través de aplicaciones o a las consolas para jugar a juegos, ¿no? Entonces, por este motivo un poco empezó a surgir el advergaming, ¿no? Para cambiar toda esa tendencia y poder llegar a las marcas a los usuarios. Entonces, bueno, todo esto un poco lo que hizo fue cambiar a nivel global el cómo hacíamos la comunicación. Y luego, uno de los puntos muy importantes del advergaming es que la publicidad no molesta si se hace bien. Es decir, que no es intrusiva ni invasiva. Y además tiene una capacidad de respuesta. ¿Esto qué significa? Cuando vemos en televisión un anuncio o en la radio escuchamos una cuña publicitaria, no podemos interactuar con el anunciante. Sin embargo, con el advergaming sí que podemos, el anunciante puede interactuar, nos está enviando en todo momento mensajes muy estratégicos. Puede tener datos nuestros, que ya más adelante veremos cómo se consigue todo esto. Entonces, bueno, ahora que más o menos tenemos, creo que un poquito claro, que es el advergaming, ¿no? Que son juegos que los utilizamos para publicitar marcas, vamos a pasar un poco a la opción. Os voy a poner dos ejemplos que además se hicieron en Pandora Interactive. Entonces, bueno, uno de ellos es un advergaming que hicimos para MAU. Dentro de España, aunque digamos que las tendencias siempre llegan un poco más tarde, sí que es verdad que hay muchos anunciantes que apuestan por el advergaming. Y esto ha hecho al final que anunciantes más pequeñitos pues empiezan también a tirarse a la piscina. Entonces, bueno, MAU, por ejemplo, es una empresa, el grupo San Miguel, que todos los años destina muchísimo presupuesto para hacer campañas de advergaming. En fin, ellos fueron de los primeros que se dieron cuenta de que ahí tenían un filón porque apostaron cuando empezaron un poco a emerger, cuando Facebook era muy potente y no era tan, digamos, no estaba tanto por encima el tema del uso del smartphone, pues empezaron a hacer campañas en Facebook. Y a continuación pues han ido un poco pasando ya a las nuevas tendencias que han sido los smartphones a hacer aplicaciones. Entonces, bueno, os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis qué podemos conseguir con el... Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es que MAU hizo una campaña que, bueno, a día de hoy sigue estando en Facebook. Os invito a todos a que lo probéis, el juego. Entonces, utilizó un juego tan sencillo al que hemos jugado todos cuando éramos pequeños que eran las partidas de chapas para hacer advergaming. La verdad es que cuando nos contó la idea nos pareció súper original. Y es un advergaming que ha conseguido enganchar a los usuarios. Es decir, lleva ya varios años en las redes y todos los años van haciendo actualizaciones porque tienen muchísimos usuarios que están jugando todos los días. Si os dais cuenta, pues lo que era todo el visual del juego era un campo de fútbol pero que tenía pues las vallas publicitarias de MAU, el centro era el logotipo de MAU, las chapas, todo, pues en todo momento estabas recibiendo información de la marca, ¿no? Y luego encima pues se van creando torneos que hacen que viralices con otras personas también, que haya rankings, te va enganchando, etcétera, etcétera. Con lo cual para mí es un caso de éxito y además español, no vamos a hablar siempre del extranjero, ¿no? Que parece que en España no hay casos de éxito. Donde han sabido aprovechar mucho la fuerza que tiene un advergaming bien hecho, ¿no? Con una publicidad muy elegante, en ningún momento te molesta el ver el logotipo de MAU, además utilizan el acceso a contenidos especiales, digamos, que te dan mejores cosas dentro del juego, etcétera, etcétera. Todo esto al final lo que hace es mejorar mucho la experiencia, ¿no? Y luego pues por ejemplo os voy a hablar de otro caso de éxito, digamos, pero ya mucho más sencillo, este fue para Everest Póker y era un juego de póker. Entonces, bueno, luego dentro de los advergaming, pues esto es como todo, hay experiencias con mucha más calidad, experiencias con menos calidad, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí realmente, si veis, pues lo que era la... la... digamos, la mesa donde se jugaba al póker, pues tenía el logotipo, pero la verdad es que era... queda muy disimulado y bueno, pues es una experiencia donde estás jugando al póker y tenías un videochat que era un poco la diferencia de este advergaming. Bueno, a ver, estamos hablando en todo momento de qué es el advergaming, pero realmente para qué sirve el advergaming y qué es lo que lo caracteriza. Pues lo que conseguimos con el advergaming es llegar al público, que es lo que estábamos antes contando. Es tú estás en tu casa el poco rato que estás y estás viendo la tele y te ponen los anuncios. Ya te han fastidiado, te levantas y aprovechas para hacer cualquier cosa que tengas que hacer. De esta forma, los anunciantes no están llegando, o sea, es que no te están llegando. O sea, ¿por qué? Porque me estás molestando. Yo elijo ya la publicidad que quiero ver, ¿no? Entonces, para eso utilizamos los juegos. ¿Por qué? Porque además, como dicen los profesores, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Jugando, ¿no? Los niños, cuando empiezan a ir a las guarderías, la técnica que se utiliza de aprendizaje siempre es a través del juego. Entonces, al final, los videojuegos es lo que tienen. Que es un entorno de aprendizaje donde encima estás relajado porque estás jugando, te lo estás pasando bien, con lo cual pueden hacer un poco contigo lo que quieran, ¿no? Entonces, aparte de esta interacción que tiene el propio videojuego porque el usuario está jugando, digamos que tienes de una forma siempre implícita o no implícita la marca, ¿no? Podemos, como hemos visto en los ejemplos que antes hemos mostrado de MAU, se pueden personalizar los juegos con la marca. Pues, no sé, si hay algo de vestuario, pues personalizar con los colores. Todo se puede, dentro del juego, la marca se puede llevar en cualquier entorno, digamos. Y, bueno, a ver, ya empezamos un poco con la problemática de si el advergaming es in-game advertising, si es publicidad en videojuegos o esto que es. Entonces, bueno, esto es como tirar todo en la cazuela, como hacer unas sopas de ajo. Entonces, pues, bueno, realmente desde el 2000 se han vertido muchísimas opiniones, definiciones de qué es el advergaming, ¿no? Y, claro, el advergaming, lógicamente, pues es algo tan global y tan importante que se tiene que renovar. Es decir, las definiciones que teníamos hace 14 años, pues hoy en día no son las mismas, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay personas que creen que el advergaming es lo mismo que publicidad dentro de un juego, ¿no? Cuando realmente no tiene nada que ver. El advergaming, digamos, que es la plataforma, es el juego en sí que estamos utilizando para llegar al usuario. Y la publicidad que hay dentro es publicidad que hay en un juego y, además, que puede ser, como vais a ver ahora, de muchos tipos. Entonces, bueno, vamos a volver otra vez un poco al pasado para poder entender los tipos de publicidad que hay, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto? Pues, los publicistas que antes hemos comentado, americanos, que estuvieron haciendo su gran estudio, ellos decían, pues, que el videojuego era un sinónimo de publicidad en los videojuegos. Entonces, ahí es donde empezó un poco el problema. Pero no nos quedamos ahí. Lo rizaron un poco más el rizo y se atrevieron a poner subcategorías dentro del advergaming. Entonces, ellos decían, pues, hay tres tipos de advergaming. Podemos hacer un advergaming asociativo, es decir, que asociamos siempre el juego a un producto. O un ilustrativo, es decir, pensamos un poco como un escaparate. Pues, si estamos hablando de, pues, no sé, de un concesionario o de un coche, por ejemplo, pues, digamos que el juego tenía que estar dentro de esa experiencia. O sea, el entorno del juego era un concesionario de vehículos. Y luego, pues, el advergaming demostrativo. Es decir, que aparte de tener el escaparate real, digamos, lo que hacían era mostrarnos productos. Si, por ejemplo, pues, no sé, una marca de coches Ford había lanzado su último vehículo, pues, lo que hacía era, dentro de un entorno de vehículos, pues, aparecían sus nuevos modelos. Es decir, todo súper real. Que además es una de las cosas que podemos conseguir con el advergaming. Pero, ellos siguieron investigando. Y entonces, se dieron cuenta de, como lo que hemos comentado antes, que los videojuegos llegaban mucho más allá, ¿no? Y entonces, se les ocurrió el hablar del product placement, que era la publicidad que se introducía en el contexto del videojuego. Con lo cual, bueno, pues, aquí ya empezamos a tener como más vocablos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va quedando un poco la clasificación? De repente, aparte de hablar de concept placement, empiezan a hablar de virtual world advertising. Es decir, la publicidad que vemos en los mundos virtuales. Entonces, creo que esto todos lo hemos, a lo mejor, jugado alguna vez al Second Life o a Hubo. Y entonces, esto, un poco, es que aquí ya se empieza un poco a desvirtualizar, que es el advergaming. Y se empieza todo a mezclar, y aquí hay un montón de experiencias parecidas, porque son interactivas, pero que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, aparecen los mundos virtuales, que no son advergaming, pero sí que es verdad que son mundos donde vemos miniciudades. Y entonces, están un poco duplicando la realidad. Y es decir, ahí metemos entornos publicitarios. De repente, pues si estás en una discoteca, te van a servir una copa a tu muñequito, y entonces te aparece la botella de JB, por ejemplo. Entonces, realmente no es lo que entendemos como un advergaming. O sea, es como otra variante. Y luego, pues bueno, un poco dentro de los entornos publicitarios, se empieza a hablar de que la publicidad es de dos tipos. Es decir, tenemos publicidad estática y publicidad dinámica. Pero, ¿y esto qué narices es? A ver, pues que aparte de tener publicidad, pues bueno, la publicidad resulta que puede que no se mueva o puede que se pueda mover. Entonces, esto realmente estamos pensando. De repente, aparece una lata de Coca-Cola, que esta la tenemos aquí parada, y esa lata se la puede llevar el muñeco que está jugando. Se puede lanzar, con lo cual al final es una publicidad dinámica. Sin embargo, podemos tener una valla publicitaria. Pues nos imaginaros aquí en nuestro escenario, que ahora mismo, pues lo que tenemos justamente ahí, pues sería publicidad estática. Porque no se puede mover ni la puedo cambiar. Pero, con las nuevas tecnologías sí que se puede llegar a hacer. Es decir, la publicidad estática, aunque en esos momentos no se sabía que se podía hacer, lógicamente, sí que a día de hoy puede ser también dinámica. ¿Por qué? Porque si son pantallas, pues nosotros desde un ordenador o desde cualquier otro sitio podemos directamente estar programando qué se puede ver y qué no. Con lo cual, al final, lo estático también puede ser dinámico. Entonces, bueno, aparte de hablar un poco también de la publicidad estática, dinámica, hay otra cosa también que es muy importante dentro de la publicidad y que es lo que los anunciantes siempre quieren, y es medir. El poder saber a cuántos usuarios llegan, quiénes ven su publicidad, quiénes han clicado... Necesitan métricas de todo. O sea, hoy en día el futuro está en tener información, porque eso es lo que nos da un poco la superioridad informativa. Entonces, bueno, pues también lo que se dieron un poco cuenta era que con la publicidad estática, que realmente, ¿qué es la publicidad también estática? Pues son los anuncios de televisión, es la prensa escrita, etc. No pueden realmente medir el retorno de inversión, ¿no? Sin embargo, con la publicidad dinámica, que es la que se leemos tener dentro de los advergaming, sí que se puede medir. Entonces, pasado un tiempo, se dieron cuenta de que había una forma un poco de definir todos estos términos, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de la publicidad dentro del juego, la publicidad in-game. Entonces, bueno, al final la publicidad in-game aparece un poco para desbancar el product placement y ahora pues realmente se utiliza, hablamos de advergaming y de publicidad in-game. Y esto lo cierro diciendo que advergaming es la plataforma que es el juego y publicidad in-game, que esto lo hemos comentado antes, es todo lo que tiene que ver con la publicidad. Ya sea dinámica, sea estática, etc. Vale, y a ver, otro término que acaba de empezar a emerger, que ahora todo el mundo no para hablar de gamification. No sé si aquí habéis oído hablar de... Vale, no me contestáis. No, ¿no? No, no lo conocéis. Bueno, pues aquí hay otra confusión. A ver, últimamente se está hablando mucho de gamification. No es algo que haya aparecido ahora. Gamification, las empresas que son de videojuegos llevan haciendo gamificación desde sus orígenes, ¿no? ¿Y qué es gamificación? Gamificación es utilizar las mecánicas de juego, digamos, en un entorno que no son juegos, para que los usuarios aprendan a hacer algo. Esto, pues imaginaros, no sé, se les ponen un poco de logros que tienen que conseguir, pero con una mecánica divertida de juego. Si os ponéis un poco en el lugar de cuando tenéis que empezar a trabajar en una empresa y hay que hacer el aburrido curso de protección de riesgos laborales, pues muchas empresas ya lo que están haciendo es utilizar gamification para hacer esa especie de examen o de curso que todos tenemos que hacer y que la experiencia sea divertida, ¿no? Entonces, gamification no es advergaming, porque últimamente hemos estado leyendo en la red que se empieza un poco como a confundir, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, a ver, ¿realmente el advergaming funciona? Pues si se hace bien, claro que funciona. ¿Qué conseguimos con las experiencias de advergaming? A ver, ¿por qué realmente los anunciantes quieren hacer advergaming? Pues porque tienen un montón de cosas buenas, como son que refuerzan su marca. Pueden acceder a bases de datos de todos sus usuarios, cosa que la televisión no puede hacer. Podemos segmentar, es decir, que podemos saber a qué público estamos llegando y nosotros mismos segmentar a qué público queremos llegar. Una televisión hace un espectáculo publicitario y lo puede ver cualquiera. Uno está segmentando, con lo cual al final, si un anunciante sabe quién es su público, que lo debe de saber, pues puede hacer una experiencia siempre mucho más enfocada para su público. Y va a llegar a quien ellos realmente quieren llegar. Luego, los costes, que es lo que les encanta hablar a los anunciantes. No tienen nada que ver. Yo no sé si alguna vez habéis visto los costes de un anuncio de televisión o de una campaña de radio, pero son carísimas. O sea, estar unos segundos en la tele o en ciertas emisoras de radio que tienen repercusión es una barbaridad. Con lo cual, aparte de que estamos un poco renovando toda la publicidad, se están ahorrando dinero. ¿Qué más cosas buenas tiene el advergaming? Pues que realmente tú a lo mejor ves un anuncio de televisión y el recuerdo que tienes del anuncio es un poco vago. Sin embargo, cuando estás jugando, digamos que la mente tiene mayor capacidad para recordar. ¿Qué podemos también tener con el advergaming? Pues que es una forma de poder transmitir realmente la filosofía de un producto. Es decir, el anunciante puede hacer que al cliente le llegue realmente lo que es su marca. Si es un producto, pues cómo es ese producto visualmente, qué pueden conseguir con él, etcétera, etcétera. Y luego tiene una baja intromisión publicitaria. Que esto es lo que nos molesta a todos y lo que hacemos todos cuando ponemos, por ejemplo, un vídeo de YouTube y de repente nos obligan a que tenemos que ver un spot publicitario. Pero a ver si yo quiero ver un vídeo porque tengo que ver un anuncio publicitario y estamos esperando esos segundos para un poco saltarlo. Entonces realmente con los juegos de advergaming la intromisión de la publicidad no molesta, si se hace bien, claro. Y aquí volvemos a hablar de lo que hemos comentado también antes. Y es que el anunciante antes era el que buscaba llegar al usuario. Ahora es el usuario el que hace el camino al contrario, el que quiere llegar al anunciante. Entonces, pues bueno, aparte, todo el tema de las bases de datos que estamos antes comentando, los anunciantes un poco lo que hacen es aprovechar que tienen un juego para sacar la mayor información de sus usuarios. ¿Y por qué? Porque detrás de aquí, de ese advergaming, vienen las famosas luego campañas de mail marketing. Entonces, en un momento dado dentro de la experiencia de advergaming, pues siempre se os desbloqueará una especie de formulario donde por algún motivo X para conseguir algo mejor, una experiencia más divertida o porque te va a desbloquear un contenido adicional al que si no, no podrías haber entrado, te va a pedir tus datos. Y luego, pues próximamente recibirás, lógicamente, publicidad en tu correo electrónico. Entonces, bueno, realmente con el advergaming, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues jugamos, nos lo pasamos bien, pero mientras estamos viendo publicidad sin darnos cuenta. Estamos siendo espectadores. ¿Y qué sucede? Que tenemos que desbancar al resto de campañas publicitarias. Llega el advergaming, tiene mayor impacto en los usuarios, es más barato, podemos llegar a marcha a más gente y a la gente que queremos. Pues no, realmente un advergaming, para que sea exitoso, tiene que estar acompañado también de los canales tradicionales. Entonces, hay casos de éxito, como puede ser Angry Beers, por ejemplo, que es uno entre un millón, que no han necesitado a lo mejor de unas campañas tan masivas, pero es verdad que siempre una campaña, sea el tipo que sea, hablemos de un advergaming o no, tiene que llevar siempre un plan de marketing por detrás. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de cifras, que es la parte siempre un poco más aburrida de las ponencias, pero que es interesante. ¿Qué hace un juego? Realmente nos crea adicción y hace que queramos volver a jugar a ese juego. Esa es, digamos, uno de los atractivos del advergaming. ¿Y por qué eso es atractivo? Pues porque, a ver, si tú estás en tu casa viendo la televisión y de repente te ponen un spot publicitario, pues lo vas a ver una vez, pero vamos, no te vas a... si tuvieses el botón de dar otra vez al play, creo que pocas personas se quedarían durante 30 minutos viendo el mismo spot, una vez, otra vez y otra vez. Sin embargo, con el advergaming, como estamos jugando, podemos estar como unos 30 minutos de media, dependiendo del juego, lógicamente, pero según las estadísticas, las personas somos capaces de estar, si nos estamos divirtiendo, llegar a estar unos 30 minutos jugando, con lo cual, imaginaros para el anunciante, tener a un cliente, a un usuario, 30 minutos viendo Mau todo el rato, Mau, 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 pues al final es que, sin darte cuenta, vas a irte de copas y te vas a tomar una Mau. Entonces, bueno, todo esto viene además unido de hacer campañas virales, ¿no? Aparte de que estás jugando, te lo estás pasando bien, no hacemos nada si los usuarios no le decimos al resto de las personas, oye, que he descubierto este juego, que es una pasada. Para eso tenemos las redes, ¿no? Y por eso es tan importante el mezclar acciones, ¿no? No nos tenemos que quedar solo con hacer un juego súper chulo, divertido, sino que aparte siempre metamos el tema de la viralidad. ¿Por qué? Porque si yo le cuento a mis amigos de Facebook o de Twitter, oye, mira, que es que comparto un contenido, estoy jugando a esto, me lo estoy pasando genial, pues estoy haciendo publicidad encima gratuita para el anunciante, con lo cual siempre tenemos que ir un poco de la mano, con lo cual cuando en vuestro futuro tengáis que hacer briefings para clientes, pensar la fuerza que tienen las redes sociales, ¿no? Que realmente es una forma de hacer publicidad gratuita para los anunciantes y de expandir mucho más un proyecto. Entonces, bueno, lo que os comentaba un poco antes, el tiempo de permanencia puede estar entre unos 15 y 30 minutos jugando, sin embargo, pues en un spot, una revista, está solamente unos segundos. Y luego, pues bueno, los ratios, digamos, de respuesta obtenidos, según nos dice el estudio de Prociber Altas, pues dice que suelen ser un 20-30% de tasas de clic comparados con otros índices de respuesta, que es la televisión, que solo tiene un 1%, o sea, imaginar, o sea, es que no tiene nada que ver. Y la prensa y la prensa, radio o teléfono, pues es un poco más, está o más bajo o un poquito más por encima. A ver, aunque estemos en tiempos de crisis, ¿vale? Aunque parece ya que este 2014 está cambiando un poco la dinámica, se espera que en el 2016 haya una inversión de más de 5.000 millones de euros en Advergaming. Esto es una barbaridad. Es verdad que, a ver, con estos tiempos que corren, pues las empresas, los anunciantes, si tenían una partida presupuestaria X, pues estos años, aunque han seguido apostando por el Advergaming y por las campañas publicitarias, sí que es verdad que han reducido muchísimo las campañas, ¿no? Pero no han dejado de apostar por ello. Además, todo esto va acompañado de que cada vez se descargan más aplicaciones móviles. A ver, la persona que hoy no lleva un smartphone en su bolsillo y no utiliza las aplicaciones para su vida cotidiana, es como que llega a ser, a lo mejor, un bicho raro. Entonces, bueno, pues estamos ahora hoy en día acostumbrados, o sea, también la gente más joven, a utilizar aplicaciones para todo. O sea, es que te levantas por la mañana y quieres saber qué tiempo va a hacer. Tengo que ir a una reunión, a ver, localízame y a ver cómo llego. Rutas alternativas, no sé, quiero ir a comer a tal sitio. A ver, me meto en una aplicación del tenedor, vamos a hacer publicidad. Me meto en el tenedor, no sé, ¿quiero salir por la noche? Pues utilizo Midnight Beat, que esa es de Pandora. Os animo a que si salís en Madrid de fiesta, utilicéis Midnight Beat, tendréis muchos descuentos. Entonces, pues bueno, realmente las aplicaciones las utilizamos hoy en día para todo. Por eso tienen tanta fuerza y por eso los anunciantes apuestan tanto por ellas. Y vosotros, que dentro de poco empezaréis a trabajar en empresas del sector, lo estáis viviendo en vuestras propias carnes, ¿no? El que utilizáis las aplicaciones para todo, con lo cual tenéis un montón de información que poderle vender a los anunciantes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cuándo realmente es aconsejable utilizar el Advergaming, no? A ver, cualquier anunciante puede hacer Advergaming. Simplemente lo que hay que hacer es estudiar muy bien qué tipo de anunciante es y cómo puede llegar a su público, ¿no? Y hacerlo de una manera divertida. Entonces, bueno, realmente lo que hay que saber un poco es el target al que queremos llegar, ¿no? Y un poco lo más atractivo, digamos, que es del Advergaming es justamente pues que las personas que juegan están por encima de los... o sea, el porcentaje más alto es un 42% y son personas de más de 35 años. O sea, que la gente juega muchísimo. Y luego, por ejemplo, el rango de edad que es en los que estaréis vosotros, de 18 a 35, pues el porcentaje es un poquito más bajo, pero vamos, que están ahí, ahí. ¿Qué más datos así os puedo contar de por qué se debe utilizar el Advergaming? Pues porque el Advergaming, comparado, por ejemplo, con las películas, aparte de lo caro que cuesta hacer una película y a las personas al final a las que llegan, digamos que se están siendo desbancadas un poco por el Advergaming, donde el Advergaming ya está creciendo pues como un 24% por delante, como dentro del sector del entretenimiento. Entonces, bueno, antes comentábamos que en el 2016 iba a haber una inversión en Advergaming muy alta. Entonces, aquí en este gráfico, si prestáis un poco de atención, pues podemos ir un poco viendo cómo la inversión en estos últimos años, a pesar de la crisis, pues ha ido creciendo. Y luego, pues bueno, hablando un poco así de cuánta gente juega, pues en este gráfico tenemos juegos que se han hecho de Advergaming en Facebook y pues tenemos grandes títulos como Candy Crush, Farbill, The Sash Holden, que seguro que en la mayoría de todos, seguro que habéis jugado. Entonces, pues bueno, podéis ver un poco, estos son el top de los 25 usuarios activos mensuales de los juegos sociales de Facebook. O sea, que estos datos se han sacado del año pasado, del 2013, pero bueno, como veréis, o sea, la gente juega muchísimo, con lo cual es que es el escenario idóneo para hacer publicidad. Esto creo que ya antes lo he comentado, que realmente la publicidad en un videojuego no molesta si la hacemos bien, y la hacemos de una forma elegante. Además, la publicidad bien hecha le está dando más valor al videojuego. ¿Y por qué? Aquí lo que vamos a hacer, os voy a hablar de un juego, que no sé si lo conoceréis, estamos hablando del año 1994, y es el Need for Speed. Entonces, bueno, este es el primer juego de coches que se hizo, donde aparecían coches reales. Entonces, bueno, en esta época, Electronic Arts, que fue la desarrolladora, intentó meter sponsors en el videojuego, y bueno, esto fue una ruina. O sea, los anunciantes no querían aparecer en los juegos, era como, me vas a pagar una millonada por utilizar mis logotipos. Sin embargo, para ver cómo ha ido esto evolucionando, en la última entrega de esta saga, ha vendido medio millón de copias, solamente en consolas, o sea que, increíble. Y ahora ya es que se pelean por aparecer en sus... Los anunciantes se pelean por aparecer en sus juegos. Entonces, bueno, al final, el aparecer en un videojuego se ha llegado a convertir en parte de una estrategia de marketing. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues, por ejemplo, la marca Ford, todos los años, pues cuando tienen que hacer su plan de marketing, pues evalúan un poco los juegos que hay en mercado, que siempre aparece Gran Turismo, y, claro, pues destinan una parte de dinero muy grande para poder aparecer en Gran Turismo. Hoy en día, por ejemplo, hablando de ese tipo de juegos, las marcas de coches que no aparezcan en estas sagas es como que están muertas, es decir, pierden muchísimas ventas. Y para que veáis que el albergue en mí no tiene barreras, aquí os pongo un ejemplo donde Amnistía Internacional, una organización que, como todos sabemos, defiende los derechos humanos, hizo publicidad ni más ni menos que en el juego Modern Warfare 3, que es un juego de acción bélica. Entonces, para que veáis un poco cómo los conceptos cambian, todo vale. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues aprovecharon el juego, a pesar de que era un entorno de guerra, para dar contenido adicional a los jugadores. Es decir, si tú estabas expuesto a un spot publicitario que ellos hacían, donde un poco abogaban sobre los derechos humanos, un poco lo que ellos querían conseguir, lo que hacían es que podías ganar más tiempo para poder jugar dentro del videojuego. Entonces, la verdad es que, como veis, el albergue en mí llega a todos los sitios y cualquier empresa u organización puede hacer albergue en mí de una forma inteligente, porque vamos, que en este caso, que Amnistía Internacional utilizara un juego y un juego con tanto calado para meter su publicidad fue algo increíble. Y bueno, se me olvidó comentar que lo que hacían además dentro del juego era que podías hacer donaciones. Es decir, ahora también el Abrime se utiliza mucho para eso. Si a lo mejor sucede una catástrofe en el mundo, enseguida ya están las empresas desarrolladoras como Locast para hacer una experiencia que está reflejando lo que ha sucedido y entonces las personas que están jugando están colaborando con muy poquito dinero, con aportaciones de céntimos. Pero claro, si los jugadores es a nivel masivo, pues imaginaos el dinero que se puede llegar a recaudar. Las agencias de publicidad al final se han dado cuenta porque tenemos dos tipos de agencias de publicidad, las tradicionales, digamos, donde siguen sin entender que tienen que renovarse. Esto es como digo yo siempre, como hacen los anuncios de Ikea, que es o renovas o te redecoras o mueres. Pues un poco aquí sucede lo mismo. En la publicidad es o estás siempre subido a la última tendencia o te quedas fuera. Pero aún así, todavía siguen coexistiendo las agencias de publicidad tradicionales con la nueva era del marketing, donde tenemos las agencias que ofrecen advergaming, que ofrecen experiencias nuevas a través de la regla segmentada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que un poco aquí os dejo es que deberíamos empezar a darle una oportunidad a la publicidad dentro de los videojuegos, que la publicidad realmente si se hace bien, pues no es mala, ¿no? Tiene muchas cosas positivas. Y hasta aquí os puedo contar. Bueno, ya nos has contado un poco sobre qué va el mundillo de Advergaming. Bueno, espero no haberos aburrido. Y además de la inversión, los tipos, diferentes empresas y tal. Pero a mí me gustaría que nos contaras alguna anécdota, alguna campaña que hayas hecho para alguna empresa en concreto, para algún cliente, algo que hayas dicho, o algo, no sé, alguna anécdota. Bueno, a ver, anécdotas realmente, pues tengo varias, ¿no? La verdad es que antes de hablar sobre algún proyecto que hemos hecho, me acuerdo la primera vez que me senté en una reunión con una empresa bastante importante y le empecé a hablar hace años de la Advergaming. Y me miraron como diciendo esta chica está loca ¿de qué me está hablando? Es imposible que podamos hacer publicidad dentro de un videojuego, es imposible que podamos desbancar a la televisión. No, 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 no se puede hacer publicidad si no es en televisión. Entonces la verdad es que la primera anécdota con la que me quedo es lo difícil a veces que es el hacer que la gente apueste por una idea. Y bueno, creo que hoy en día ya, y ahí nos tomaréis el relevo, pues todo el mundo entiende que los anunciantes entienden ellos mismos que tienen que hacer Advergaming. Entonces, pues bueno, a ver, proyectos que hemos hecho, pues antes os he hablado de MAU, de MAU, del de las chapas, a ver, divertidos, sí, mira, este no es que fuese divertido, es que nos hizo pasar a todo el estudio un mal rato. Nos encargó MAU una aplicación que seguro que algunos de vosotros habéis probado, que era con Iker Casillas y era para, te enseñaba a tirar una cerveza. Entonces, pues bueno, esto fue un proyecto que hicimos en colaboración con otro estudio y entonces nosotros nos encargamos lo que era de toda la parte más técnica o más compleja que era el fluido, lo que era dar esa realidad de cerveza. Porque claro, los Advergaming, lo bueno que tenemos que conseguir es a veces que sean lo mayor reales posible cuando estamos mostrando un producto y ahí claro, tenemos que ir en la línea con el anunciante. O sea, imaginaros un anunciante como MAU, pues no puede estar una cerveza que no sea con la calidad que ellos dan a su producto, ¿no? Y tiene que cumplir toda la filosofía y todos los requisitos que tienen sus productos. Entonces recuerdo que empezamos a tener un montón de reuniones para ver cómo conseguíamos dar esa imagen a esa cerveza, ¿no? Y entonces, era época de verano y bueno, yo no sé las veces que tuvimos que hacer versiones para MAU porque no conseguíamos, de verdad, llegar a la calidad que ellos pedían. La cerveza parecía real, pero es que ellos hasta las burbujitas que tenían que ser idénticas. Bueno, es que nos íbamos a comer, además, como os digo que era verano, nos íbamos a las terrazas a comer, parábamos todo el equipo y es que ya era pedíamos una cerveza y nos veías a todos mirando para ver cómo subían las burbujas, cómo bajaban, cómo eran las pumas. O sea, de verdad, fue tremendo. Me tiré un tiempo que cuando iba a los supermercados yo decía, madre mía, digo, MAU. Es que, de verdad, fue un mal rato, ¿eh? Al final conseguimos que el producto quedara tal como el cliente quiso y fue un éxito. Entonces, esa es una de las anécdotas que os puedo contar, entre tantas. Antes de que comenceis a hacer preguntas, recordaros que hay el hashtag en Twitter que podéis preguntar por ahí también, public pregunta y nada, si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas. Hola. Mira, mi pregunta iba porque precisamente vamos a llevar a cabo mi compañero de aquí atrás y yo un proyecto de investigación del Product Placement en videojuegos y debido a lo que has dicho de que la publicidad puede ser explícita o implícita, yo pienso que la publicidad implícita puede llegar a tener mayor impacto porque hay ciertas investigaciones psicológicas que lo demuestran y yo quería preguntarte qué límites se deberían imponer a la publicidad implícita en los videojuegos porque pueden llegar a tener un impacto muy grande en el subconsciente de los consumidores. Claro, a ver, de todas formas es verdad que esto yo creo que no tiene una regulación y ahí es centrado en la caja de Pandora. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de Advergaming en móviles, sí que es verdad que cuando tú tienes que subir una aplicación al App Store, no voy a hablar de Google Play porque ellos no son tan exquisitos, pero sí que es verdad que te revisan una aplicación de arriba a abajo y evalúan todo. en el caso de iPhone no se puede subir cualquier cosa a los stores, pero es verdad que esa política no la comparte Google Play y es verdad que no está protegido de ninguna forma el contenido que nos van a mostrar. O sea, que ahí un poco estamos a la... que vamos, a la mano de Dios, que vamos a poder ver lo que los anunciantes quieran, pero bueno, también es verdad que si un Advergaming tiene contenido que no es correcto, para eso estamos los usuarios, para bloquear las aplicaciones y de hecho se lo toman muy en serio. O sea, si los stores de, en este caso, Android o Apple reciben denuncias por parte de los usuarios, esas aplicaciones se retiran automáticamente. Ellos lo comprueban y si ven que han pasado, que han subido una aplicación que no es correcta, no la puedes volver a subir hasta que no retires la publicidad o lo que no está, lo que no es adecuado. No sé si he respondido a la pregunta. Si está implícita la publicidad, ¿cómo van a detectar los usuarios que eso puede llegar a ser dañino? O sea, es que te lo meten ahí directamente en el inconsciente y no sé, creo que es muy difícil detectar si eso va a llegar a ser bueno o malo, ¿no? Hombre, a ver, pero yo creo que toda persona cuando está expuesto a algo sabe lo que está viendo, entonces, aunque tú estés jugando, no sé, si de repente te aparece algo relacionado con matar o imágenes que sean muy gores, pues creo que todo eso al final tú lo estás, te vas a llegar a dar cuenta. Y además, de hecho, es que en el caso de Google Play no, pero es que iPhone no sabes hasta qué punto es, o menos que os voy a hablar de otra anécdota, voy a aprovechar para que un poco, no sé, a ver si te ayuda a contestar. Tuvimos que hacer hace un par de años una campaña 360 grados para Pachá, para la discoteca y entonces hicimos una experiencia súper divertida. Se nos ocurrió, era cuando todavía no existía el WhatsApp y se nos ocurrió hacer una aplicación móvil que funcionaba con Facebook y un poco lo que hacía era ponerte retos, ¿no? Pero eran retos muy picantes, claro, porque estamos hablando de las discotecas de Pachá, o sea, muy dirigido, target juvenil como vosotros, gente que va a ir a una discoteca a pasárselo genial, a ligar, a beber, etc. Entonces, ya hemos metido un sistema de geolocalización donde cada vez que la persona que se había descargado la aplicación sabía si otras personas que se habían descargado también la aplicación estaban dentro de la discoteca. La aplicación solo funcionaba dentro de la discoteca. Y entonces, había uno de los retos que se llamaba vamos a hacer un trío, ¿vale? Pero, claro, a ver, era lenguaje, era una frase simplemente, era un eslogan, ¿no? Entonces, lo que consistía ese reto era que tú con otras dos personas que estaban dentro de esa discoteca en ese momento tenías que hacer un check-in, ¿vale? o a través del chat que metimos que lo llamamos el patchat pues se te... pues no recordará muy bien pero vamos que tenías que hacer algún comentario mandabas el chat entonces en ese momento quedabais dentro de la discoteca y hacéis el check-in al mismo tiempo. Bueno, pues Apple nos tiró la aplicación para atrás porque se pensaba que era una aplicación pornográfica ¿sabes? Y era un eslogan, o sea, fíjate si lo revisan. Google Play no. ¿vale? Que deje... Vamos a mandarle por favor hacer lo mismo porque es verdad que a ver hay que hacer contenido de calidad no sirve de nada hacer publicidad engañosa, mala publicidad, publicidad no deseada tenemos que intentar que todo tenga calidad desde lo que estamos viendo a lo que estamos percibiendo que se nota menos como tú comentas entonces pues para que veas que sí que se revisa. Gracias, ¿eh? De nada. Pues a ver, eso es muy interesante y más vosotros que habéis estudiado las carreras que habéis estudiado con lo cual tenéis que ser muy creativos. A ver, muchas veces los clientes vienen ya con una idea prefijada y también sirve lo he visto o lo quiero porque fulanito ya lo ha hecho entonces yo quiero lo mismo pero claro hay que ser siempre hay que diferenciarse no, no, siempre tienes que intentar dar ese valor añadido entonces nosotros por ejemplo en el estudio tenemos todo tipo de variantes desde el cliente que me viene y me dice quiero esto y lo quiero así y a lo mejor tú le dices mira Pepito que así no así que no que lo quiero así bajo tu responsabilidad ¿vale? porque nosotros además a nivel técnico pues le podamos dar un asesoramiento mayor ¿no? luego está el cliente que se deja aconsejar que viene con una idea y al final tú se la cambias ¿vale? y se la haces mejor y luego está la otra vertiente tenemos una idea y llamamos al anunciante para el que hemos pensado la idea y se la proponemos ¿vale? claro pues por ejemplo hace no mucho llegó Mau y tenía una campaña era el año pasado si no recuerdo mal porque a ver Mau normalmente los anunciantes siempre tienes que ir un año por delante van un año por delante o sea lo que están ahora firmando digamos ellos ya están pensando bueno a ver estamos en el primer trimestre pero ya un poco que las campañas de este año ya se han firmado el año anterior ¿vale? o sea que tenéis que ir siempre muy acelerados este mundo es muy loco entonces pues bueno la creatividad sirve para esto para que hagáis un briefing penséis un poco en aislar ese anunciante y ver qué le podéis hacer entonces lo que os comentaba nos llamó Mau y nos dijo voy a hacer una campaña que se llama no lo tires y con eso me haces propuestas o sea tampoco te dan un briefing aquí de quiero hacer una campaña que sea ecológica que enseñe a los a los niños por ejemplo o a las personas de tal edad pues a reciclar entonces pues bueno con esas dos líneas ¿vale? me haces una campaña con lo cual pues bueno tenemos un poco de todo yo quería hacer otra pregunta aquí hola perdón ¿cómo hacéis para integrar lo que son un videojuego el advergaming en redes sociales y en los smartphones? ¿lo hacéis por lo duplicáis o simplemente lo dirigéis? ¿lo hacemos por perdón? que no te he entendido la integración entre los juegos de las redes sociales y las aplicaciones de móviles de smartphones ¿los hacéis iguales diferentes o solamente lo hacéis para redes sociales y luego por otro lado para los smartphones? no a ver os cuento un poquito a ver esto es algo muy importante que cuando firméis algo con un cliente saber estar seguros de las plataformas ¿vale? y ahora os explicaré qué digo por plataformas y qué plataformas quiere su campaña es decir tenemos dos entornos ¿no? de llegar tenemos los móviles y los móviles los más los stores más recomendados porque son los que mayor público tienen son Apple Store y Google Play y luego en el caso de redes sociales Facebook aunque bueno 20 es verdad que es otra red social que está ahí para gente muy muy joven donde también desde hace uno o dos años también están metiendo juegos ¿no? pero realmente es mucho más potente Facebook y donde se integran más juegos entonces cuando hacemos una campaña y tenemos claro en qué en dónde va a funcionar ¿vale? si el cliente la quiere pues para todo imaginaros que la quiere para Facebook para iPhone y para Android pues son dos aplicaciones diferentes es decir la aplicación de Facebook no me va a servir nunca para para los móviles o sea son entornos de programación distintos ¿vale? esto ya nos vamos a la parte técnica y en el caso de los móviles aunque estemos hablando de iPhone y estemos hablando de Android sí que hay una parte que nos sirve es decir a ver hay empresas que cogen y le cobran al cliente imaginaros 15.000 por Android 15.000 por iPhone y 7.000 por Facebook ¿vale? pues no eso es muy mal porque hay mucha parte de 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 los entornos móviles que comparten ¿vale? cuando están programando los programadores hay muchísima parte que que les sirve con lo cual tú no puedes volver a cobrarlo ¿no? pero bueno hay hay muchas empresas que sí que lo hacen entonces eso eso es cuando estamos hablando de de proyectos que están que tú te vas a poder acceder a ellos desde de esas de esas tres formas desde el store de de iPhone de de Google o o vas a Facebook y entras en la aplicación y luego está lo que es la viralidad es decir conectar las aplicaciones ¿vale? con las redes sociales que no tienen nada que ver y entonces aquí lo que hacen lo que hacen es pues los programadores meten unos 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 plugins unas plataformas que lo que permiten es eh conectar esos esas aplicaciones pues con Facebook ¿vale? para que puedan eh pues compartir comentarios también hay hay juegos que los puedes jugar a través de tu smartphone y al mismo tiempo jugarlos en Facebook efectivamente por ejemplo la experiencia que os contaba yo antes de Pacha ¿vale? pero a ver se puede jugar porque está hecho desde dentro a ver yo por ejemplo la experiencia que yo tenía de Pacha ¿vale? podías jugar desde Facebook y podías jugar desde desde el teléfono pero el programador cuando se puso a programar o sea no es que esto este vaso me valga para todo sino que tengo que tener dos vasos diferentes o dos y medio tengo un vaso para Facebook ¿vale? o sea tenía un desarrollo para Facebook un desarrollo para Google Play que comparte parte del de 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 Sí y otra pregunta es ¿hasta qué punto tenéis en cuenta las prestaciones de los smartphones a la hora de desarrollar las aplicaciones? ¿las? perdón las prestaciones de los smartphones bueno eso ya eso es muy interesante a ver ahí tenemos dos problemas y lo tenemos otra vez con Google Play a ver ¿cuántos hay? ¿cuántos modelos de iPhone existen? ahora hemos llegado al 5S ¿no? bueno con lo cual es muy es muy fácil o mucho más fácil a pesar de que iOS es mucho más compleja la tecnología a la hora de desarrollar es mucho más fácil el testear los proyectos es decir ¿por qué? porque yo por ejemplo en el estudio pues tengo todos los terminales que tiene iPhone ¿vale? desde el que empezaron con el 3G el 3S no sé si era 3S el 4 4S bueno 5S entonces yo los tengo todos con lo cual cuando desarrollamos una aplicación tenemos que pensar en que esa aplicación tiene que estar lo más óptima posible para que corra en todos los dispositivos ¿ah? pero ¿qué pasa con Google Play? pues que Android tiene millones y millones de terminales ¿vale? con lo cual estaría imposible es decir y como ellos lo saben pues cuando tú subes una aplicación al store de Google Play ya directamente vas a decir con qué terminales va a funcionar ¿vale? si yo echo una aplicación que sé que con ciertos terminales no funciona yo directamente digo meto unos filtros esta aplicación solamente se la pueden descargar los terminales que tienen esta, 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 esta hasta lo que yo diga de funcionalidades los que no las tengan no van a poder descargarse la aplicación ¿qué sucede? que muchas veces en el caso de Google Play no sabemos hasta que no se se teste a nivel masivo no sabemos si tiene si tiene bug a ver nosotros en el propio estudio claro que testeamos y todos los todos los proyectos todas las aplicaciones pasan por un proceso de testeo y de calidad ¿no? pero en el caso de de Android hasta que la aplicación no llega al mercado y os la descargáis imaginaros pues miles de personas no nos llegan esos reportes de bug ¿vale? pero es tan sencillo como cuando se detecta un error se nos comunica y se trabaja en ello para solucionarlo pero es verdad que a veces por las funcionalidades que tienen los teléfonos va a ser imposible que corra en tu teléfono ¿por qué? porque en el caso de Android si hablamos de un terminal muy muy antiguo con teléfonos que ahora están saliendo o sea las capacidades de esa máquina no tienen nada que ver con lo cual algo que está corriendo digamos a máximo lo más optimizado posible en un teléfono de última generación es imposible que funcione en un teléfono muy antiguo así que nos tenemos que comprar teléfonos nuevos hasta aquí termina la ponencia sobre Advergain darte las gracias a ti por habernos contado y dar paso a la con la gracias a vosotros y ahora vamos a ver las entradas de gala para los de jornadas a la una y media se venden las entradas si alguien está fuera para comprarlas antes no se va a vender pasarse del último cuando acabe la última ponencia se pierda la vender otra cosa ahora va a haber un sorteo y luego tenéis que abandonar todas las salas de minutos porque vamos a preparar la última ponencia el primer sorteo es una camiseta de Willemey y el ganador es el número 9